Día de la provincia de Cádiz en el stand de Diputación en Fitur. Plan Únete este jueves en los alrededores del pabellón y en la barriada Cepsa. Podemos San Roque critica que el Partido Socialista no recupere la piscina municipal. Jornada demostrativa sobre robótica en febrero en Guadiaro. Unos 600 niños de todo Cádiz convocados para el XXVII Encuentro Diocesano-Misionero. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visita el juzgado de San Roque. El Club Deportivo Guadiaro recibe a un Villamartín lanzado. El Club Deportivo San Bernardo recibe el domingo a la estrella portuense. El Rugby San Roqueño en la Selección Andaluza Sub-18. Dosan imparte cursos de defensa personal en Soto Grande, San Martín del Tersorillo. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo. En este jueves 24 de enero en el que les tenemos que informar que el alcalde, Juan Carlos Luis Bois, y la teniente del alcalde delegada de Turismo Dolores Marchena están aprovechando su estancia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2019 no solo para promocionar el destino San Roque, sino también para realizar una labor de protocolo. Así, tanto en la jornada inaugural del miércoles como este jueves, se están saludando y llamando la atención sobre San Roque a autoridades de distintas administraciones, como el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Ponilla, el vicepresidente autonómico Juan Marín y la anterior presidenta Susana Díaz. Además, han mantenido encuentros con autoridades de la Diputación de Cádiz, comenzando por su presidenta Irene García y de la Mancomunidad de Municipios, entre otros. Esta noticia y muchas otras de Fitur se las adelantamos tan solo en un instante. Este jueves se ha celebrado el Día Institucional de la Provincia de Cádiz en el stand de Diputación de Fitur y en representación al municipio se ha proyectado un vídeo titulado San Roque, capital de la culturalidad. El del Patronato Provincial de Turismo es uno de los dos espacios en los que el municipio de San Roque se da a conocer este año en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2019. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde, delegada de turismo Dolores Marchena y el coordinador de alcaldía en el Valle del Guadiaro Juan Roca han participado en este acto que contó con el atractivo adicional de que se dio un pequeño concierto de Miguel Lara, Alejandro Fernández y Manuel Peralta y de una demostración de cocina del restaurante Maras. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Ya comenzó con una presentación a cargo de Dolores Marchena, quien destacó que San Roque ejerce como capital cultural del campo de Gibraltar, gracias a la multitud y variada agenda de actos que se mantienen durante todo el año. Y quiero darles la bienvenida, como decía anteriormente, a la presentación que tenemos en la jornada de hoy concretamente destinada a esa capitalidad cultural con la que cuenta San Roque con esos talentos que hemos decidido traerlos directamente hasta aquí, hasta Fitur, hasta Madrid así que les ruego que tomen asiento y que se preparen para disfrutar. El alcalde Juan Carlos Ruizbois señaló que gusta que las actividades turísticas estén acompañadas con actividades culturales como conciertos, actos culturales, museo y fomento de nuestras tradiciones. Ciudad de San Roque, excepcional, bajo este tema se presenta San Roque y sus barriadas desde el miércoles al domingo en Fitur 2019, una cita que ha sido cerrada al detalle por la Delegación Municipal de Turismo. Un año más, la presencia sanroqueña en la Feria Madrileña ha sido a coste cero para las arcas municipales gracias al patrocinio de las empresas del sector. San Roque tiene importantes atractivos para que nos puedan visitar durante todo el año. Ayer presentábamos un vídeo genético, bueno, fundamentalmente basado en actividades deportivas, en actividades turísticas. Hoy queremos que esas actividades turísticas vengan vinculadas al apartado de la cultura, al apartado de las tradiciones, donde San Roque, como bien decía mi compañera, San Roque, como bien decía mi compañera, ocupa esa capital cultural del Campo de Feraltán y donde son muchas las actividades que a lo largo de los 365 días del año se vienen realizando como un libro cultural y son muchos también los visitantes que encuentran en San Roque ese espacio donde poder disfrutar de una mesa muy completa en cuanto a actividades de todo tipo. Durante los últimos meses se han sucedido contactos y preparativos para que San Roque cuente con una dilatada agenda en la Feria Madrileña. El municipio asiste este año de nuevo con el Patronato Provincial de Turismo, aunque también tiene presencia en el Standeman Comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Entre todas las actividades que se están realizando este jueves en Fitur, en el Standeman Comunidad se ha proyectado un vídeo de San Roque 2019. La proyección de un vídeo en la que se muestran los atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y deportivos, han centrado la presentación sanroqueña en el Standeman Comunidad, que se ha completado con una locución del alcalde. En la misma, el alcalde ha reconocido públicamente que cuando los campos gibraltareños hablan de turismo en la comarca, enseguida se les viene a la cabeza dos lugares de la mente, Tarifa y Soto Grande, un referente internacional indiscutible como zona residencial y para la práctica de deportes como el golf, el polo o la vela. Sin embargo, Ruiz Bois ha advertido que el turismo en San Roque es mucho más que Soto Grande, incluso mucho más que San Roque Ciudad, que cuenta con un casco histórico de gran belleza declarado Conjunto Histórico Artístico y recordó que en el Teatro Jolís Galiardo se concentra gran parte de la actividad cultural del municipio. Allí se celebran citas de primer nivel, como la Bienal de Flamenco Canela de San Roque, que el otoño pasado alcanzó un peso específico en el panorama flamenco español, a pesar de que todavía en su actividad, muy joven, con lo que dos ediciones en su haber todavía no han dado de sí. En cuanto a playas, ha explicado el alcalde que el municipio se divide en dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, el arco de la bahía, conformado por arenales de aguas tranquilas como el de Guadarranqué, que siempre han sido un lugar de esparcimiento para los habitantes del municipio. Y por otro, el litoral mediterráneo, donde se encuentran las tres playas con bandera azul, las que hay que añadir, las que también ostenta el puerto de Soto Grande, sin olvidar nuestra riqueza gastronómica. En la zona interior, destaca en la estación donde se ubican gran cantidad de establecimientos de hostelería, entre ellos el Guadarnés, incluido en la Guía Michelin de 2006. También se puede degustar buena comida tradicional en varios bares y restaurantes de Taraguilla, Campamento y Puente Mayorga, aunque es las tapas y platos más típicos, se concentran en el casco histórico. En definitiva, finalizó el alcalde, San Roque no es más que la suma de muchas riquezas que ofrece su diversidad geográfica y humana. Y esta riqueza, dicho el alcalde, se refleja en la realidad turística del municipio y en el potencial que todavía atesora. Operarios del Plan UNET de Obras y Servicios han realizado este jueves las labores de limpieza incluidas en este programa en la barriada Cepsa de Puente Mayorga y en los alrededores del pabellón cubierto Ciudad de San Roque. En este último caso, se trataba de acondicionar la zona de cara a la celebración este sábado de una actividad con cientos de niños de catequesis llegados de toda la provincia. Desde temprano, los trabajadores de Obras y Servicios han realizado una limpieza tradicional y con agua calienta a presión en ambas zonas. En Puente Mayorga se puso especial cuidado en lo referente al parque infantil de la barriada Cepsa, mientras que en el casco se mejoró el aspecto de la zona donde se recibirá a los pequeños el sábado, llegados para celebrar el XXVII Encuentro Diocesano Misionero de Niños y Festival de la Canción Misionera. La campaña Únete comenzó el pasado 24 de septiembre de 2018 y es un plan que se realiza con refuerzo de personal, de obras y servicios, a la vez que trabaja la concienciación ciudadana. Además de la limpieza y desbroce con la maquinaria correspondiente, a través del plan Únete se repone material inmobiliario urbano. Dentro de este cometido figura la instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Dentro de esta campaña se ha creado además una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros en el que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque y Radio Televisión Municipal. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Desde Podemos San Roque denuncian que, según ellos, el equipo de gobierno sigue privatizando servicios públicos en el municipio. En este caso se refieren a la piscina municipal. Podemos San Roque ha manifestado estar totalmente en contra de que la salud y el deporte sean cuestiones que, según ellos, se deben a explotación económica y comercial, con el beneplácito del alcalde, que, según Podemos, está apostando por destinar los beneficios a una empresa cuando éstos podrían emplearse en la mejora de la calidad del servicio, de las condiciones del personal contratado de dicha instalación o para cualquier otra de las urgentes necesidades que tiene el municipio. Podemos San Roque ha manifestado que, después de que se cumpliera el pliego de contratación con la empresa Ocio Sur, que actualmente gestiona la piscina municipal a la espera de nueva empresa adjudicataria, existía la posibilidad de recuperar este servicio, pero, según ellos, el equipo de gobierno ha optado por la gestión privada. Además, Podemos San Roque, en cuanto al expediente de contratación referente a la actual concesión, dicen observar oscurantismo. En definitiva, Podemos San Roque considera que la municipalización de algunos servicios públicos locales debe ser una prioridad porque es cuestión de voluntad política devolver los servicios a los ciudadanos y defienden que hay otros modelos de gestión, como, por ejemplo, el régimen de cooperativa por los propios trabajadores de una forma autogestionada, en base a un acuerdo con el propio ayuntamiento. El sábado 16 de febrero tendrá lugar en la antigua Guardería de Guadiaro una jornada demostrativa de tecnología y robótica organizada por el Club Creativo y Tecnológico Extensión y la Delegación de Juventud. Se ha dispuesto un total de 20 plazas para niños de entre 7 y 11 años en una única sesión gratuita que tendrá lugar entre las 5 y las 6 y media del sábado, día 16. Los interesados deben inscribirse en las alcaldías del Valle del Guadiaro. Para más información se puede consultar en www.extension.com o llamando al teléfono 956-780106 extensión 2135. El concejal de Juventud, David Ramos, señaló que es una demo de tecnología y robótica y los niños pueden disfrutar a la vez que aprenden a construir un robot y a manejarlo. El Edil quiso mostrar su agradecimiento a Extensión y apuntó que es el segundo de los talleres que hacen con ellos porque es una actividad lúdica y a la vez educativa. Por su parte, Alexander Velázquez, coordinador del Club Creativo y Tecnológico Extensión en el campo de Gibraltar, indicó que con esta demostración quieren dar a conocer lo que se denomina STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Quieren que los niños piensen un poco, que usen la cabeza y su creatividad. Quieren que vayan a aprender y no sean solos unos consumidores. Consideran que esto sería su primera toma de contacto con la robótica y la programación y la intención es que se diviertan con ello. Hay que recordar que dentro de los actos con motivo del 25 aniversario del certamen de cómics Mutantes Paseantes, se realizó un taller similar en el Espacio Joven en el que participaron medio centenar de jóvenes. Unos 600 niños y niñas que asisten a las catequesis repartidas por toda la provincia de Cádiz están convocados al XXVII Encuentro Diocesano Misionero de Niños y Festival de la Canción Misionera que se celebrará este próximo sábado 26. Participaron en la rueda de prensa el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde Mónica Córdoba que se encarga de la coordinación de los departamentos municipales que colaboran en esta actividad así como el sacerdote José Manuel Sánchez Cote y la coordinadora del grupo de catequistas de la parroquia Margarita Alcaide. Esta última explicó que el encuentro tendrá dos momentos importantes así durante la mañana se celebrará una eucaristía y tras la misma se llevará a cabo una catequesis dinámica una especie de gincana para explicar a los niños el sentido misionero. En cuanto a la tarde se celebrará el Festival de la Canción Misionera donde los pequeños entonarán canciones pero las que han compuesto ellos mismos la letra y la música. Y el acto y el encuentro de pequeños de infancia misionera tendrá dos momentos importantes que se distribuirán en las dos partes centrales del día. En la mañana tendremos una acogida de los pequeños a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de deporte y desde ahí nos trasladaremos a la Alameda para luego subir a la parroquia a celebrar la eucaristía. Luego de la eucaristía tenemos preparado una catequesis llamada dinámica o gincana en la que tratamos de explicar cuál es el sentido verdadero de este encuentro que es el sentido misionero. Trataremos de que los niños se vayan con un buen mensaje y que a lo largo del día también nos sirva para pedir y orar por estos 70 misioneros diocesanos que tenemos en la provincia y que comparten su tarea y el mensaje de Cristo en los distintos lugares empobrecidos de diversos países. El párroco recordó que esta actividad forma parte de la obra misional pontificia y que se pretende que los niños se conciencien de la dignidad de la infancia y también de que hay personas que lo pasan muy mal en todo el mundo. Un poco como que los niños son protagonistas son niños protagonistas de la misión para que entiendan el sentido de la dignidad de la infancia y que sepan también qué sucede en otros países con los niños. Un poco, si ellos sean responsables también un poco, que vayan entendiendo eso de que somos todos misioneros, anunciar a Cristo, pero también la dignidad de los niños de la infancia y de los que lo están pasando peor que nosotros. Y dar las gracias a todas las personas, ayuntamientos y todos aquellos colectivos y personas que están colaborando para que esto salga bien, que llevan un tiempo de trabajo, que se va a ver ese día, pero ya llevamos tiempo de preparación, que otro conlleva reunirnos, ver lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y todo esto. Se les da las gracias a todos y espero que ese día participen también los mayores acompañando a los pequeños. El primer edil explicó que cuando conocieron esta actividad ofrecieron su colaboración para que sea todo un éxito. Además, indicó que la visita incluirá a los niños, numerosos catequistas, así como padres y madres, por lo que su presencia beneficiaría la economía de los comercios, bares y restaurantes de la zona. El próximo sábado, día 26 de enero, con el encuentro diecesano misionero, concretamente con la vigesimoseptima edición, que va a tener lugar en San Roque, donde están convocados para este encuentro niños y niñas de toda la provincia, en el festival de la canción misionera y donde se espera por parte de la organización que acudan más de 600 niños y niñas de toda la provincia y una iniciativa que plantea el secretariado diocesano de Misiones y que está siendo coordinada por el grupo de catequistas de la parraquia de Santa María la Coronada, en este caso por Margari, que luego nos trasladará y nos comentará parte de las actividades que se van a desarrollar ese sábado en San Roque y donde el Ayuntamiento de San Roque, desde que conocimos la iniciativa, allá por finales del pasado año 2018, pues viene colaborando y cooperando para que esta actividad sea un éxito. Entendemos que además la visita de más de 600 niños y niñas provocará que además de los distintos catequistas puedan acompañarnos padres y madres y por tanto también entendemos que supone una actividad que va a revitalizar durante esa jornada distintos bares, restaurantes y contar con un amplio número de visitantes que espero que también redunden en una mayor economía para los comercios del municipio de San Roque. Y por parte del Ayuntamiento ha hecho colaboración de distintas delegaciones, están trabajando en ello la Delegación de Juventud, la Delegación de Participación Ciudadana, Deportes y Multimedia. La edad recomendada para participar es a partir de los 10 años y se han previsto autobuses para facilitar el desplazamiento hasta San Roque, dando desde la zona de la Bahía de Cádiz como de las comarcas del centro de la provincia y del resto del campo de Gibraltar su salida. También se facilitarán monitores, si fuese necesario, para acompañar a grupos que no cuenten con alguno. Para poder acudir es necesario inscribirse con una aportación de 2 euros y 5 euros para el autobús. La fecha límite, tanto para la inscripción como para coordinar los autobuses, es el miércoles 23 de enero. Las visitas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, a los juzgados son periódicas. Este jueves ha visitado los juzgados de San Roque y Algeciras y ha mantenido un encuentro con los jueces y magistrados de la zona para conocer la situación de los mismos. Durante la mañana, el presidente ha conocido de primera mano la situación, las necesidades y los problemas de ambas localidades, así como el funcionamiento de los nuevos juzgados. Del Río ha observado problemas de macrocausas, en el juzgado de San Roque y ha manifestado que es una prioridad para la comarca la puesta en funcionamiento del tercer juzgado. Era una reunión que ya estaba puesta desde hace ya unos días, efectivamente, un encuentro que tengo ahora con los jueces de San Roque y ahora también con los jueces de Algeciras que también me voy a reunir con ellos. Se trata, por un lado, de ver la peculiaridad, las dificultades que tienen de trabajo en unos juzgados mixtos como San Roque, con muchos problemas de causa, de macrocausas, que es una terminología, y con la necesidad de puesta en funcionamiento enseguida de ese tercer juzgado. Tenemos una juez de refuerzo que acabamos de mandar para ver un poco la distribución de trabajo y saber, desde el punto de vista de ello, la posibilidad de contar con un edificio enseguida, con algún arrendamiento de otro local, porque la idea es transmitirle enseguida ya a los nuevos responsables de justicia la necesidad cuanto antes de poner en funcionamiento este nuevo juzgado. Y en este momento, en este tiempo informativo, ya han escuchado todas las noticias, les recordamos las fundamentales. Día de la provincia de Cádiz en el stand de Diputación en Fitur. Plan Únete este jueves en los alrededores del pabellón y en la barriada Cepsa. Podemos San Roque critica que el Partido Socialista no recupere la piscina municipal. Jornada demostrativa sobre robótica en febrero en Guadiaro Unos 600 niños de todo Cádiz convocados para el XXVII Encuentro Diocesano Misionero El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visita el juzgado de San Roque El Cruz Deportivo Guadiaro recibe a un Villamartín lanzado El Cruz Deportivo San Bernardo recibe el domingo a la estrella portuense El Rugby San Roqueño en la Selección Andaluza Sub-18 Dosan imparte cursos de defensa personal en Soto Grande y San Martín del Tersorillo Y hasta aquí el tiempo informativo que corresponde a este jueves 24 de enero Por lo tanto, les emplazamos ya al próximo día será el viernes Eso sí, si quieren mantenerse informados tan solo tienen que clicar en nuestras páginas en Internet www.sanroque.es www.multimedia.sanroque.com y en nuestro canal en YouTube . ¡Gracias, crowd polluso! ¡No! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.